Vuelve a la vida, madre querida Y tú no vuelves, yo sé qué hacer Si tú no estás, no puedo cantar Y si me escuchas, me vas a recordar Si tú vuelves, yo sonreiré Si tú no vuelves, yo me moriré Vuelve a la vida, madre querida Si tú no vuelves, yo sé qué hacer Si tú no estás, no puedo cantar Y si me escuchas, me vas a recordar Yo notaba que a ella le disemblaba Las lágrimas le bajaban Le llega el brazo para consolarla Ella me dijo que la dejara Le dije yo a ella, no importa lo que pase Ven en mí a tu padre Yo también le voy a cuidar De la misma manera de tu mamá Hemos compartido cosas muy buenas La mitad de nosotros es sincera Rubén, y si se muere Jelly, por favor, saca esto de tu mente Tu madre te enseñó, te educó, te preparó Recuérdala con mucho amor Nunca la saques de tu mente Tenla siempre presente, presente Cómo te pudo ayudar Y el amor que te pudo brindar Llegamos al sitio donde ella estaba Mucha gente frente a la casa Salió corriendo fuera del carro Yo la jalé por el brazo Jelly, ¿quieres que te acompañe? Recuerda, Rubén, el sojo de mi madre Me soltó el brazo, me estuve llorando Y entre la gente iba caminando Vi al padre que se iba Pensé que a mi madre la perdía Abrí la puerta, en silencio Delante, Javier, que me muero Vuelve a la vida, madre querida Y cuando vuelves yo sé qué hacer Si tú no estás, no puedo cantar Y si me escuchas te vas a recordar Si tú vuelves yo sonreiré Y cuando vuelves yo sé qué hacer Y cuando vuelves yo sé qué hacer Si tú no estás, no puedo cantar Y si me escuchas te vas a recordar Fue ese día que más pena yo sentía Mi cumpleaños y mi madre se moría En sus labios Yo podía observar la sonrisa Que apenas uno mostrarme Acepté a ella Oír su voz No llores, hija mía Yo voy con Dios Madre, el camino me consuela Voy corriendo hacia la iglesia Así lo hice Hablé con Dios Que no me he quitado Que más amo yo Padre, ¿por qué le dijiste? Llévame a mí que mi padre no existe Sentí que me hablaban Me susurraban Tu madre existe Y no la perdiste Quiero que conmigo Se entregaba cualquier problema No te lo calles Te doy mis bendiciones Mira a la calle Y desde lejos A mi padre Mi padre contento hacia mí Venía, solté un grito De alegría Abri los ojos Y despertaba Fuerzo un sueño Que me turbaba de pronto Escuché un ruido Eran mis padres y mis amigos Ellos miraban No comprendían Que solo yo tuve una pesadilla Ahora siento mucha alegría Ayer mi padre Lleno de vida Siempre recordaré la voz Como le suplicaba yo Vuelve a la vida Madre querida Si tú no vuelves Yo sé qué hacer Si tú no estás No puedo cantar Y si me escuchas Te vas a recordar Si tú vuelves Yo sonreiré Si tú no vuelves Yo me moriré Vuelve a la vida Vuelve a la vida Madre querida Si tú no vuelves Yo sé qué hacer Si tú no estás No puedo cantar Y si me escuchas Te vas a recordar Si tú vuelves Yo sonreiré Y yo no vuelves Y yo no vuelves Yo me moriré Moriré